El gimnasio del Estadio Olímpico Metropolitano continuará esta semana como un megacentro masivo de vacunación. Muchos amperanos recibirán la primera dosis contra el COVID-19, mientras que otros su segunda inmunización. Donde podemos ver como realmente se tiene rotulado para poderles aplicar la segunda dosis de vacunas de AstraZeneca a las personas que ya recibieron esa primera dosis. A toda esta población se le está asegurando la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca y hemos visto a bien lo que es poner un carril para primera dosis a aquellas personas que aún no han recibido la vacuna contra la COVID-19, todas las personas mayores de 60 años. Mientras se desarrolla la quinta jornada de vacunación, Honduras ya recibió dos lotes de dosis de Pfizer y se espera para esta semana la llegada de otras 170 mil vacunas de esa casa farmacéutica. El gobierno ya pagó por 4.4 millones de Pfizer, pero el presidente Juan Orlando Hernández insiste en que no hay que bajar la guardia. Tenemos que llevar la economía y la salud, el cuido a la vida. Y desde luego pedirles a ustedes, amigos de los medios, ayúdennos a que la gente se siga cuidando y a comunicar dónde y a qué horas se harán los procesos de vacunación, porque al ser tan masivo requerimos más precisión y orden. La quinta jornada de vacunación se prolongará hasta el 16 de julio con la primera dosis de personas de 50 a 59 años, con enfermedades de base, adultos de 65 años, empleados esenciales y discapacitados mayores de 18 años. Estamos socializando ya la extensión de la quinta jornada de vacunación a partir del 6 de julio hasta el 16, dando prioridad tanto a primera dosis como segunda dosis. En esta ocasión socializamos que las primeras dosis serán priorizadas para personas de 50 a 59 años con enfermedades, adultos de 60 años y más que tengan o no enfermedades, personas con discapacidad mayores de 18 años y asimismo trabajadores esenciales. En edición, Santo Guzmán, para Canal 6, Yulisa Martínez.